¿Cómo estás Gaby? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien. Te habla Dick, acá, del programa de Estamos Ready. Me acompaña Leo. A mi lado no sé si nos estás viendo, no sé si... Sí, los estaba viendo hasta recién. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, acá. Con frío, pero bien. ¿Usted? ¿Viste? El vientito, el fresco que se vino, es como que... Bueno, tiene muchas ganas de seguir. Acá en el estudio estamos re bien. Acá estamos re tranqui, sí, sí, pero afuera sí. Así que nada, ¿cómo estás Gaby? Bien, por suerte. Genial. Bueno, nada, para que se vayan... La gente se vaya enterando, ¿qué onda? ¿Quién es Gaby? ¿Quién es Gabriela? ¿Querés contarnos un poquito a nosotros y también a la audiencia que está ahí del otro lado? Bueno, les comento. Mi nombre es Gabriela Ríos, tengo 32 años. Y tengo un emprendimiento de accesorios estilo Harayuku. No sé si conocen lo que es Harayuku. Sí, sí, sí. ¿Qué sería? ¿Los dos conocen? Es re difícil de definir lo que es... Por lo menos yo conocía lo que era la feria, la Harayuku allá en capital. Creo que está relacionado con una moda de Japón o algo así, es bastante vistoso. Exactamente. Te da mucha importancia a la estética. Mirá. Sí. Pero no sabría definirlo más allá de eso. Si vos tuvieras que explicarlo, ¿cómo sería? Es como muy abstracto en realidad. Porque es como una moda que se vincula con la expresión. Y la expresión es muy individual, es muy subjetiva. Muy personal. ¿Cómo? Muy personal es la expresión. Claro, es muy personal. ¿Y qué es lo que expresabas vos? ¿Cómo? ¿Qué expresabas? ¿O qué crees que se expresabas? No, lo que yo propongo es una perspectiva que incluye lo kawaii y algunas cuestiones góticas. Mi idea es tratar de adaptar esas expresiones a lo que sería la sociedad argentina, la sociedad de consumo. Porque es muy difícil a veces traer cuestiones donde las culturas son distintas y traer una especie de estilo que nació en otro lugar. Pero que se ve en todos lados en realidad. Pero adaptarlo a lo que es la sociedad argentina tiene su desafío. Sí, me imagino. Por ejemplo, si nos tuvieras que dar un ejemplo de tus productos, ¿cuál sería? O sea, ¿qué tiene esa esencia argentina y además esta estética? Y principalmente chokers. No sé si vieron que ahora las chicas es como que están empezando a usar más chokers por ahí. ¿Cuáles son los chokers? ¿Esas tiritas que van en el cuello? Sí, sí, sí. ¿Cómo tiritas finitas? Sí, sí, sí. Me copa cómo queda eso. Y lo que se usa mucho allá es el cuero, la corina, las tachas, mucho aplique de diferentes tamaños. Y acá por ahí a las chicas les gusta algo más sutil, como que es más tranqui. Pero también tenés subculturas acá que se estiran más a lo gótico, que les gustan más las cuestiones con tachas y todo. Pero la idea es, como ya hay muchos emprendimientos, muchas marcas dentro del nicho, que son argentinas, que se dedican ya a satisfacer ese mercado. La idea mía es tratar de hacer algo parecido, pero que sea un consumo más dentro del... que abarque más gente, que no sea solamente de nicho. Porque para eso ya hay productos. Sí, sí, tal cual. ¿Y hace cuánto comenzaste con este...? Y yo empecé a mediados del 2018. Ah, ya hace un par de años, bien. Ya hace un par de años. Bien, ¿y cómo fue ese comienzo? ¿Cómo elegiste eso? ¿Cómo dijiste, desde acá voy a empezar a dedicarme a esto? Bueno, yo trabajaba como camarera en Capital. Y justo fue esa época que nos quedábamos sin trabajo. Cerró el lugar donde yo estaba trabajando. Y yo en ese momento estaba en pareja. Y mi pareja de ese momento me dijo, ¿por qué no te tiraste? A él le gusta mucho la onda, hacía anime. Bueno, él es como más... Tenía un acercamiento mayor al mío y me dijo, ¿por qué no probás hacer accesorios? Porque si hay algo que me gustó a mí siempre es arreglarme o los detalles. Soy una persona muy detallista. Y bueno, me tiré esa idea y empecé con tres modelos básicos, agarrando lo que tenía, que había cobrado en ese momento. Y así empecé. Y ya cuando me quise acordar estaba vendiendo por mayor. Wow, che, qué buena onda. Qué bien. O sea, invertiste lo que tenías en ese momento y largaste tu emprendimiento con eso. Sí. Me encanta. Yo estaba viendo los productos. Hay un montón de cosas interesantes. A mí, por ejemplo, uno que me pareció como re argentino y a la vez con esta estética tan trabajada es el de los llaveros de defensa personal. Es como que es re útil eso. Está buenísimo. Mal, mal. Y encima lo bueno es tratar de hacer, de darle tu impronta también porque yo no trabajo sola. Trabajo a su vez con otros emprendimientos y eso está buenísimo porque podés hacer algo en conjunto. Yo empecé con accesorios. Ahora tengo remeras, tengo que no son propias mías, sino que yo las incorporo a mis lugares de venta. ¿También del mismo estilo? Ah, re bueno. ¿Perdón? ¿La ropa? ¿También es del mismo estilo la ropa? Sí, es del mismo estilo. Ahí va. Sí, y es más, se vincula más con el anime igual. Oh, mirá, manteniendo ahí el estilo. Me copa. Me encanta. Sí, sí, re. Los llaveros estos que yo veía, por ejemplo, también son muy de anime. Sí, así que les vamos a contar a la gente cómo son para que se hagan una idea. Es, por ejemplo, uno de ellos es un Pikachu y otro un Totoro, pero las orejitas, ¿sí? Pinchan, entonces los podés usar como para defenderte. Si te vienen a punguear cuando estás abriendo tu casa. Punguear, olvídate, re piola eso. Me parece perfecto. Si querés pasar el Instagram a la gente, así también puede ir chusmeando de paso. No, sirena.hjk. Ese sería el Instagram. Ahí va. Sirena, C-Y-R-E-N-N-A, ¿no? Sí. Ahí va. Punto J-A... Perdón, H-J-K. H-J-K. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué onda? Ese que apareció en pantalla es uno de mis favoritos. ¿Cuál? Los aritos de Gengar. Bueno, los aritos, yo los mando a hacer, los mando a cortar a esos aros. Sí. Es de un material grabado láser y es holográfico. Y esas cosas son como muy... Tenés muchos diseños para volar la imaginación. La verdad que te ayuda también el encontrar... A ver, yo no tengo una cortadora láser, lo tengo que mandar a hacer. Pero a la vez es como una comunicación entre emprendimientos y eso le da trabajo a otra gente y así. Tal cual. Está bueno crecer. Tal cual. Tal cual. Y aparte ya desde ahí ya empezás a... También tener los vínculos, ¿no? Con todas esas personas que tienen, digamos, como esa área del trabajo. Claro. Sí, sí, sí. ¿Quién tiene en la casa todas las máquinas para hacer toda esta cosa? No, olvídate. Es imposible. Está bueno que haya una unión así de emprendimientos. Olídate. ¿Y te manejas de manera online o tenés un local o cómo es? No, yo voy a eventos. Voy a eventos. Tengo mis productos en algunos locales. Tengo en la zona de San Miguel, en Capital, en Palermo. En algunos locales. Dejo mis productos ahí y, bueno, a medida que se van vendiendo, voy llevando más y así. Lo bueno que comentabas es que, sí, es una cadena de emprendimientos que se demandan y se... Entre ellos, porque a mí una de las principales preocupaciones que tenía cuando empecé es conseguir lugares donde mandar a grabar o a cortar, por ejemplo, dijes o cosas así. ¿Por qué? Porque había lugares donde te pedían un mínimo de mil, por ejemplo. O un mínimo de 500. Y, bueno, sabés si ibas a vender esa cantidad. Entonces, cantidad, por ejemplo, por color y diseño. Y vos no sabías si ibas a vender esa cantidad. Entonces, pequeños emprendedores te toman pedidos con menor número y te permite a vos tener varias opciones. Sí, sí, tal cual. Y no estar tratando de ver si tenés pérdidas o no. Claro. Que para un emprendedor es crucial exprimir hasta el último centavo. Es que sí, tal cual. Si no, de ahí también es como que... Esa es otra cosa, ¿no? Es que cuando uno es emprendedor es como que son muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Muchas, sí, tal cual. Y es como que tenés que dedicarle por lo menos un ratito del día a cada cosa para que todo salga por lo menos de manera ordenada. Sí, es verdad. Además, todo el mundo piensa que ser emprendedor... Muchos dicen, ah, pues te podés manejar tus propios tiempos. Entonces, en teoría sí, pero pasa algo parecido que a muchos les pasó en el home office o les suele pasar. Que no podés delimitar tan bien tu vida personal de lo que es el emprendimiento porque todo el tiempo tenés que estar haciendo algo. Es casi todo el tiempo. Es muy difícil, por ejemplo, yo tengo que contactar a los diferentes eventos y ellos te dan un lugar y vos tenés que hacer el pago y, bueno, pero te pueden contestar a cualquier hora, en cualquier momento. No es que es de lunes a viernes tienen estas horas para contestar. Cuando a vos te llega el mail tenés que revisarlo, efectuar el pago o hacer la reserva porque si no te lo toma otro. ¿Entendés? Son lugares y vos tenés que estar atento. Es muy difícil también encargarte de ir a comprar insumos, de ir a buscar precios. Y es todo un desafío porque se te empieza a contraponer tu vida personal. Hay veces que tenés que, más si trabajar los fines de semana en eventos, es muy difícil quedarte con energía para poder salir a la noche o ver a tus amigos. Podés hacer el esfuerzo, sí, podés, pero es como que se desdibuja un poco tu vida personal cuando todo el tiempo, más si por ahí algunos tienen el celular para trabajo y celular para la vida personal. Yo, por ejemplo, tengo uno solo y ahí contesto de todo. Me imagino, me imagino que 300.000 mensajes, ¿no? Sí, sí, sí. Esto de ser tu propio jefe, pero a la vez es como que... Es una responsabilidad. Es una responsabilidad, sí, 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 tal cual. Igual, a ver, convengamos que ya hace 6 años estás en ese emprendimiento. Así que, en base a los resultados, yo creo que lo estás manejando bastante bien. Bueno, gracias, sí. Estoy viendo... Todo costó porque pasaron muchas cosas. Pero sí, de a poco estoy viendo crecimiento y lo que más destaco es que pude conocer muchas personas que te tiraban consejos o te ayudaban en andar por acá, mirá esto, ojo con esto. Y bueno, eso es... Eso es genial. La solidaridad entre emprendedores es muy positiva. Qué bueno eso. Sí, porque aparte de ser una persona que estás como a pleno, te empezás a encontrar con personas que están en la misma sintonía, ¿no? Sí. Y nada, en ese sentido, yo creo que uno se empieza a sentir un poco más acompañado. Y estos detalles de decir, bueno, compra esto acá, compra esto a yo, yo creo que te va dando forma sola a la cuestión. Esto que contás a mí me pasó. Yo en un momento trabajaba así en ferias los fines de semana. Y se ve mucho eso. Por un lado es re desgastante porque justamente esos fines de semana terminás agotado, no tenés ganas de hacer más cosas, pero a la vez hay como una energía que se renueva de estar en contacto con otros emprendedores, con empresanos, y ver qué más está haciendo la gente. Eso está re bueno. Pero contanos, por ejemplo, si tuvieras que comparar el trabajo que tenías antes con este que estás haciendo por vos misma, ¿con cuál te quedás? No, con el de ahora. El de ahora me gusta mucho. Bueno, me gusta, es muy satisfactorio cuando podés crear algo y a la gente le gusta lo que vos estás creando. Oh, ni hablar. Es hermoso. Es una experiencia hermosa porque, bueno, lo otro, vos podés vender, reventa, yo también tengo reventa, o sea, mandás a hacer todo. Esto no es significativo porque te ayuda, pero el crear vos y que a otra persona le guste y le encante y lo pague es muy lindo. Qué bien, qué piola. Y en todo este tiempo, en todos estos años, la situación, la mejor situación que te ha pasado en estos años, ¿cuál sería? Si querés contarla, ¿no? Ay, la mejor situación, me mataste. O la peor. ¿Cuálquiera de los dos? Sí, ya es. Él preguntó de ese lado. Bueno, la peor... A veces es más fácil, ¿viste? La peor es más fácil. Recuerdo que en época de pandemia, bueno, voy a contar algo bastante delicado. En época de pandemia falleció mi papá. Ok. Yo esa semana estaba cargada de pedidos y tenía que, lamentablemente, cumplir con todos y tenía como... Fue una semana bastante complicada porque era el caso internado. Yo, en ese momento, tampoco tenía la movilidad como para venir a Capital porque yo hacía... Los insumos los compro en Capital. Yo soy de Bellavista. Y se me complicaba muchísimo tratar de traer insumos para poder producir y, a su vez, enviar a otras provincias. Y, bueno, me acuerdo que en ese momento tenía un periodo mayorista muy grande, y yo tenía lo de mi viejo y yo estaba segura de que él iba a salir. Bueno, no salió y fue una catarata de emociones porque... A esto me refiero cuando digo que cuesta, tal vez, compaginar la vida personal con ser tu propio jefe porque terminé de llorar a mi papá ese día y tuve que, a la noche, sentarme a producir. Y lo tenía que hacer. ¡Qué duro! ¡Qué tremendo eso! Tal cual. Bueno, responsabilidad. Pasa, pasa. Responsabilidad absoluta. ¡Qué tremendo! Y yo creo que, a ver, más allá de situaciones, a ver, que también nos excede, ¿no? La vida no tiene sus respuestas lógicas a veces, ¿no? Pero lo importante es la continuidad, la responsabilidad, y yo creo que si en ese momento no te hubieras dedicado, no te hubieras comprometido con lo que tenías que hacer en su momento, no estarías teniendo los resultados que hoy estás teniendo también. Sí, sí. Además fue una forma de honrar, creo, a mi papá también, porque él siempre era muy de tirar para adelante. Esté pasando lo que esté pasando, era muy de tirar para adelante. Así que yo creo que Jesús se sentió feliz de verme así. ¡Oh, qué genial! Sí, sí, ese es el ejemplo de eso. ¡Buenísimo! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Bien ahí. ¿Y algún consejo que tengas para los emprendedores que te están escuchando? Bueno, nosotros también somos un poco medios de emprendedores. Sí, totalmente, sí. Y nada, ¿algún consejo ahí que te haya ayudado o que sientas compartir? Creo que la palabra clave es paciencia. A mí me pasa mucho que a veces no encuentro salidas cuando, por ejemplo, no puedo encontrar un insumo. Sé que, por ejemplo, un producto lo demandan muchísimo, pero no puedo encontrar un insumo específico para hacerlo. Y buscar algo que genere la misma demanda, pero que a la vez guste. Y a veces uno es muy duro con uno mismo. Y yo creo que a veces falta paciencia. Muchas veces, cuando intentas ser un buen emprendedor, va a haber un montón. O sea, tenés que estar preparado para la constante frustración. Y si viene, va a pasar, lo importante es que te tengas paciencia. Porque si no, te podés enfermar. Totalmente. Real que sí. Yo creo que es en serio. Real que sí. Sí, 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 tal cual. Comparto, coincido en eso. Pero bueno, buen consejo. Sí, sí, me gustó el consejo. Yo creo que es clave. Realmente, para mí, es una de las columnas clave que trabaja mano a mano con la constancia. Y es como, toca un poco lo que es lo espontáneo. La capacidad de responder ante situaciones que no sabés cómo, pero es como un poco de arte ahí. Claro, sí, sí, totalmente. Podés responder ante la situación. Así que nada, gracias por compartir ese consejo, Gaby. ¿Algo que quieras mencionar? ¿Algún saludo que quieras mandar? Bueno, primero a toda mi familia, a mi hermana, a mi sobrinita, a mis amigos que no sé si me están mirando o escuchando. Pero, nada, eso. Básicamente, que tengan paciencia. Que, si bien ahora estamos en una situación complicada, los emprendimientos, desde hace muchos años en Argentina, fueron los que más se lograron reinventar. Y creo que el emprendimiento argentino en sí es clave para lograr de a poco poder consolidar lo que es la gran producción argentina. Que no sea solamente centralizada, sino que pueda realmente crecer desde abajo. Cuando uno ve algo crecer, primero nunca se tiene que olvidar de dónde viene. Y segundo, que a la Argentina la hace muy bien. Sí, tal cual. Me encanta, me encanta. Es re lindo mensaje ese. Tal cual. Yo creo lo mismo. Acá en el chat hay un Dani Memi. Dice, es hermoso trabajar de lo que te encanta. En la semana hablaba con compañeros de laburo de que me encanta mi laburo por suerte, dice. Después está Robo Lauti, puede ser. Un saludo a la banda de lechuga. Arre. Eso pone en Robo Lauti. Acá está la banda de lechuga. ¿Qué hay una banda de lechuga ahí? ¿Cómo es la circunstancia? Después un José Ruiz, siempre presente, abrazo grande, dice. No sé si los conocés vos o... Sí, yo a los tres que comentaron los conozco. Ahí va, ahí va. Apareció también una Rocío Bernal. Oli pone... Están todos escuchando acá. Ellos me bancaron mucho. Hubo eventos que por ahí yo terminaba en Capital y estaba recontra cansada y tenía que guardar. Porque no es solamente ir y tomarte el tiempo de producir, sino que también es ir al evento, preparar todas las cosas. Después cuando termina el evento tenés que guardar todas las cosas y depende de donde estés. Entonces yo he ido hasta Zárate, de donde estoy. He ido hasta Zárate, he ido a Campana, he ido... Es una movilización. Y que si no tenés auto, a veces me lleva mi hermana. Pero si no tengo auto, se complica mucho más. Y bueno, ellos me han ido a buscar a eventos. Me han ayudado a guardar las cosas. También tengo uno de mis amigos que no está ahí, pero que a la vez es mi socio en algunas cuestiones. Y que me presta su casa para guardar las cosas. Hasta que... Para no estar yo endeviniendo. Y eso es un apoyo muy grande de ellos. Tal cual. Qué buena onda. Tal cual, tal cual. Qué buena onda eso. Y bueno, están acá presentes, escuchándote y viéndonos en esta linda entrevista. Así que nada, tus resultados están hablando por ti, Gaby. Totalmente. Un éxito bien merecido. Sí, re. Gracias. Ahí vi que van a... ¿Puede ser que iban a comentar un video de los pollitos? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque... ¿Están? ¿Lo tenés? Tiene que ver. Tiene que ver con esta moda asiática. Oh, mirá. Mirá vos. ¿Querés contarnos un poco? Sí, porque nosotros nos íbamos a preguntar el por qué. Sí. Pero si tenemos a alguien que nos cuente, mejor todavía. Sí, yo... Otro grupo de amigos también salió el tema porque uno se quería comprar un pollito. Todos ya son más grandes, tienen de 30 por arriba. Y una de mis amigas le decía, no, pero ¿cómo vas a usar eso? Que no es más duro. ¿Por qué no? Y bueno, y el otro estaba así, pero yo quiero. Y bueno, me preguntaron a mí qué es lo que opinaba. Y la verdad es que viene de origen asiático. La idea es, la idea central es expresarse a través de un objeto. Así como en la moda harayuku, uno se expresa a través de su vestimenta, sus accesorios, bueno, expresar ese estilo o alguna cuestión de tu personalidad a través de un objeto. Y el patito se asocia con lo adorable, lo kawaii. Y es por eso que se usa ese patito. También hace unos años se usaba una plantita, se usaba un honguito. No era tan visto, ahora se viralizó y hay gente que lo usa pero no sabe. Hay gente que lo usa y no sabe por qué lo está usando. Pero tiene que ver con eso, con esa idea de expresar en un objeto, en algo pequeño, alguna cualidad o característica de tu persona. No tiene nada que ver con Bullrich. Es una cosa aparte. No, no, no creo que la gente... De casualidad. Pegó el pato porque pegó el pato pero podrían haber sido los honguitos o cualquiera de las otras cosas. No sé si se identifican mucho con la Bullrich la gente y se puso de moda la Bullrich. ¿Por qué no? Uno se expresa también. Ok. Capaz que lo celebraría un poco más con un vino ahí en honor a la Bullrich. Sabés que lo de los patitos, yo desde la semana pasada... Es más, esta noticia era del viernes pasado que no me acuerdo cual fue, que nos quedó ahí. Y es impresionante lo rápido que llegó a todos lados la moda del patito este. ¿Qué pensás vos, David? Sí, sí, sí. Es impresionante. Yo no lo... Lo empecé a ver en eventos. Empecé a ver patitos de 3D primero. Y yo hace rato que quería uno, después me terminé comprando. Pero viste que ahora vienen tuneados. Agarraron los patitos y empezaron a tuneados. Claro, empezó con el pato base. Viste que hablábamos de las skins. Son las skins del pato. Ahí va. Mal, mal, mal. Ahí Danny Memi dice... Yo últimamente busco stickers o memes. Todo de Bob Esponja y sus personajes que me encantan. Y es un modo de vida... Es expresado con las cosas que te gustan. Ahí está, ahí está. Sí, porque está el corazón y tenés que adivinar lo que queda. Justo el de like tapa esas últimas letras. Pero me parece que pasa por ahí. Pasa por expresarse con cosas que... No importa si lo entiende el resto del mundo. A vos te gusta eso y te gusta eso. Y van con Bob Esponja también. Bob Esponja es alto dibujito. Es alto dibujito, Bob Esponja. Sí, re. Re. Pero nada, la moda esta de los patitos me sorprendió. Más allá de esta nueva historia que viene del patito y demás. Lo rápido que se viralizó. Sí. No sé, ¿hace mucho está esto en moda, Gaby? ¿Sí o...? No. Dentro de lo que es el... Digamos, el grupo... No. No hace mucho que está. Pero sí, a mí me sorprendió lo rápido que se viralizó. No esperaba eso. Porque había gente que estaba usando como 3, 4 patos en la cabeza. O sea... Es que sí. Lo he visto. Eso representa jerarquía. Cuantos más patos en la cabeza tenés... Es superior. Hasta 5 patos llegan. Tiene que haber un máximo. Y he visto... Sí. He visto, no sé si vieron, que ahora las tunean como personaje de anime también. Oh, qué piola. Me encanta. Qué piola. Uy, no vi eso todavía. Yo no lo vi, pero ahora que lo pienso... Uno de mis personajes favoritos de anime es Karue, que es un pato australiano. Ok. De One Piece. Ah. Que tiene toda la onda. Así que banco. Oh, qué piola. Qué buena onda. Sí, sí, porque yo... Fue así. Un día vi a alguien con un patito en la cabeza. Y al otro día vi como a 10 personas. Así se multiplicó. Es muy poderoso el pato. Viralizar es eso. Tal cual. Estamos subestimando el poder del pato. El poder del pato ha conquistado... A ver si abrió el paso al pato tuneado. Así que... Así que no sé cuánto más va a durar. Pero... Hay que aprovecharlo en la pelea. Hay que aprovecharlo. Es moda. Nadie sabe. Es más, cuando vos quieras recordar, ya hay otra cosa y quedó. Y por ahí querés conseguir el pato y no podés. Así que vayan ahora. Tal cual. Inviertan en pato, gente, porque nunca se sabe cuánto va a durar. Tal cual. Tal cual. Sí. No sé si tuvieron la oportunidad ahora de esta semana o la anterior de pisar a once. Y está todo el mundo vendiendo patos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué loco! Me encanta. Así que los patos salen de once. Los patos salen de once. Así que bueno, nada. Un placer, Gaby. No sé si querés mencionar algo más. ¿Te gustaría decir algo más? Si querés compartir las redes. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué feria va a estar también? También, también. Por lo pronto uso Instagram. Ese es el único. Ahí va. Y mañana, sábado, voy a estar en Malvinas en un evento. Así que por las redes voy a estar compartiendo siempre a donde voy. Genial, genial. ¿Querés repetir tu red social a la gente que... Dale. Sirena, lo deletreo. C-Y-R-E-N-N-A.H-J-K. Genial. Buenísimo. Hay un montón de cosas lindas para ver ahí. Tal cual. Tal cual. Estuve ahí chusmeando. Y sí, la verdad que querés algo del estilo. Ahí hay de todos los colores y de todos los estilos. Mal. Real. Así que nada, Gaby. Un placer. Y la verdad que gracias por el consejo también que compartiste. A mí, de mi parte, me copó bastante. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer hablar con ustedes. Y bueno, espero que sigan creciendo también. Porque se las nota copados y buena onda y está buena eso. Cuando quiera podés venir al estudio y seguimos charlando de patos acá. No hay problema. Bueno, dale. Yo cuando ustedes me inviten me organizo, me hago un lugar. Hoy me hubiese encantado estar allá con ustedes. Sí. Pero por problemas así de movilidad no pude asistir. Pero sí, estuve viendo muchas cosas ahí que comentan a veces más relajados. También hablan de cosas random, de política, de muchas cosas que son muy interesantes. Oh, genial. Totalmente. Genial. Sí, sí, sí. Sí, son bastante versátiles somos. Así es, así es. Está bueno. Está bueno. Sí. Sí, tal cual. Así que nada, Gaby. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir un poco de tu vida, de tu arte. Y también informar de los patos. Sí, por enseñarnos cosas. Tal cual. Por aprender cosas sobre patos. Nosotros aprendemos. Bueno, uno siempre, todos los días aprende algo nuevo o trata de aprender algo nuevo. Al menos yo eso es lo que trato de hacer todos los días. Comparto. Y bueno, hoy salen de acá sabiendo el origen y la idea de los patos. De los patos. Me encantó. Sí, sí. Bueno, Gaby, no te robo más de tu tiempo. Te mando un saludo gigante. Bueno. Y nada, gente, los que quieran seguirla a ella, ya ahí dijo su Instagram. Y nada, se contactan con ella y mañana va a estar en Malvinas. Bueno, Gaby, un saludo gigante. Éxitos mañana y en lo que venga. Igualmente, muchas gracias por darme este espacio y por ser tan buena onda. Y espero que se repita. Que no, cuando quieras. Te esperamos. Estás más que bienvenida. Dale, muchas gracias. Nos vemos, Gaby. Saludos. Nos vemos. Chau.